En estos momentos estamos en la zona de Huanchacito, estamos recorriendo hace un instante, hemos estado en la zona de los árabes, la parte más arriba, registrando las imágenes de cómo viene creciendo el río Guamé. Y en esta oportunidad estamos aquí en Huanchacito, nos manifestaban que ayer en horas de la noche se habría desbordado el río. Y es cierto, como ustedes pueden apreciar en imágenes, maíz que ha sido totalmente cubierto por el agua, que por uno de estos dos sectores, bien puede ser este lado o el de allá, se ha desbordado en horas de la noche y parte de la madrugada. Esto es lo que viene sucediendo con respecto a la crecida del río Guamé, tras las intensas lluvias que se producen en las zonas altas, en la zona sierra de la región Ancas. Esta es la información entonces que nosotros tenemos para ustedes. Todo esto definitivamente ha ingresado el día de ayer. El río está a la espalda y esto son chacras y ustedes aprecian que pues ha sido inundado en su gran totalidad. Nosotros vamos a seguir mostrándoles imágenes, como siempre, en el lugar de los hechos, trabajando para llevarles la información a todos ustedes. Esperamos ya que el trabajo que pueda hacer la Municipalidad Provincial de Guamé, luego de que se declara ya también zona de emergencia esta parte de la región y que el trabajo y el dinero de parte del gobierno regional de Ancas se pueda estar destinando para poder prevenir, aunque es un poco difícil ya porque apreciamos las imágenes más arriba porque está en una situación bastante difícil. El río ha crecido muchísimo y esperamos de que pueda controlarse. De lo contrario, pues se tienen que hacer los trabajos denodados, trabajar mañana, tarde y noche para tratar de calmar un poco esta inmensa cantidad de agua que va recorriendo por todo el río de Guamé. Aquí entonces nosotros en Huanchacito con las imágenes para todos nuestros televidentes de NCV TV, Canal 9, Señal Digital, Benitel. Ustedes van apreciando entonces las imágenes de cómo ha quedado esta zona de Huanchacito. Lamentablemente, pues el día de ayer se ha desbordado. Esta es justamente la zona por donde habría ingresado un poco de agua ayer en horas de la noche y otro de los sectores, como ustedes en instante van a poder apreciar, pero ya esto es una laguna, es este sector por donde habría ingresado la gran cantidad de agua para poder dejar inundado esta chacra aquí en Huanchacito. Hemos venido por la comunicación que hemos tenido de muchos vecinos de este sector a cobertural y alertar particularmente a las autoridades a que tengan que trabajar denodadamente porque esto recién empieza, ¿no? Y así es que se tiene que prevenir mucho, trabajar, como bien lo habíamos dicho hace instantes atrás, mañana, tarde y noche, para tratar de poder hacer de que el río no se siga desbordando y pueda controlarse. Desde Huanchacito estamos aquí llevando la información para nuestros televidentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el lugar entonces por donde habría ingresado las aguas del río Huarmé el día de ayer en esta zona de Huanchacito, donde ha dejado inundado todos estos cultivos, como ustedes van apreciando en las imágenes de MCB TV Canal 9, señal digital Benitel. Es lamentable y sabemos la preocupación que tienen estos vecinos de este sector que han solicitado que Maquinaria pueda remover un poco la tierra, como se viene apreciando en estos momentos, para poder controlar un poco las aguas del río Huarmé y de esta manera no sigan inundándose otros embríos más y perjudicar a estas familias que han trabajado mucho tiempo y que lamentablemente en estos momentos lo han perdido todo. Desde Huanchacito con las imágenes para nuestros televidentes.